Hola, buenos días, gracia y paz en Cristo, Jesús, victoria, siempre, bienvenidos al Devocional Diario 5 Minutos con Dios, en 5 minutos tu vida para cambiar mayo, el mes del milagro de Cristo en nosotros, todos tenemos cosas que nos hacen tropezar, Evangelio de Juan capítulo 9 versículo 41 dice, Jesús les dijo, si fuese ciegos, no tendrías pecado, pero ahora dices, ya vemos, portanto vuestro pecado permanece en vosotros. La palabra pecado usada en este versículo de la versión NVI, a veces se traduce como tropezar, o sea, pecado significa tropezar y caer, en otras tradiciones significa traicionar, seducir, tropezar o hacer tropezar. No son las partes del cuerpo que nos hacen tropezar, sino las cosas que hacemos, que pensamos, que decimos, que deseamos. Estas son las pedras de tropezar, que están impediendo usted de crecer, madurar y hasta mismo de recibir más victorias. Los pecados traen la persona esclavizada, presa, pendiente ahí del sofrimiento. Así como las cosas que tomamos con nuestras manos y los caminos que recorremos con nuestros pies en lo que respecta nuestros ojos, hay ciertas cosas en las cuales nos enfocamos y acabamos ignorando la verdad de la palabra de Dios. Las cosas que nos hacen tropezar, mi pensamiento de día es, en esta vida tengo motivos de tropezo que tal vez no sean para ti, tal vez usted tenga algunos motivos de tropezo en tu vida que quizás no sean para mí. Cada uno tiene que buscar, mirar a su propio corazón, su vida, y cortar, quitar lo que no agrada a Dios, enderezar sus caminos y caminar en rectitud. Eso transformará tu vida. Amén. Glória a Dios. Vamos orar. Dios santo, todo poderoso Padre, en el nombre de Cristo, oramos hoy. Primero que todo, quiero ministrar sanidad a los que están enfermos, en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, esos que están sufriendo condolencias, dolores, en el cuerpo y en el alma, que vengan a recibir sanidad física, sanidad emocional y espiritual. Y que las cadenas de los ataques de obras malignas sean rotas, que la cadena del pecado sea rota y todo lo que ha hecho esta persona tropezar y caer sea removido, toda pedra de tropezo. Porque el tropezo es lo que está al frente de nuestra vida, nuestro corazón y mente. Todas las cosas que sabemos que nos han perseguido, las cosas que decimos, nuestro secreto, que guardamos en la oscuridad, debe salir a la luz y ser eliminados. Quizás es lo que impide a las personas a tener un tiempo de calidad necesario con la familia, con la iglesia, porque hay obstáculos, tropezos que necesitamos de tu ayuda, Señor, para eliminar. Y solo el Señor tiene el poder para hacer eso y ayudarnos. Hace un milagro de Cristo en nosotros. Ajuda-nos a vencer todo el mal y livra-nos para que seamos libres. Que este día sea un día de paz y de victorias. Amén. 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 Tenga fé. Pues Dios es bueno en todo el tiempo, todo el tiempo. Dios es bueno. Quiero invitarnos a todos para este domingo, ahora que estaremos juntos, aquí reunidos a las nueve de la mañana, horario local de Sacramento, California, en la iglesia Adoración. servicio de celebración y glórias al Señor está una bendición domingo fue una bendición salimos transformados de aquí y este domingo estarei predicando navegar contra el viento ahí los espero, bendiciones